¡Suscríbete al canal! 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 Describiendo la felicidad de nuestros personajes Después de toda la tragedia que tuvieron que vivir Desde mi perspectiva queda increíble para la historia Por otro lado ese desarrollo entre los ships que tanto se había pedido Bueno finalmente lo estamos teniendo Espero que apoyen mucho esta review Para que les traiga los siguientes cuando sean liberados Y bueno me gustaría que me dejen su opinión de toda esta historia Les habría gustado ver todo esto en el manga Los estaré leyendo Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir Adiós